¡Dud! ¿Escuchan eso? Es el viento en mi casa, o sea, agoté. ¡Dud! Se va como a caer el mundo. ¡Hola! Yo soy Laura y hoy vamos a hacer un look inspirado en Euphoria. Si no saben qué es Euphoria, es una serie para televisión que la da HBO. Y es muy buena, es demasiado buena y ya se acabó, o sea, ya se acabó la primera temporada. La renovaron, pero ya se acabó. Toca esperar como mil años para que hagan la otra. Digamos que el tema central es como drogas y toda la vida problemática como de los adolescentes. Pero es muy buena, me gustó en serio muchísimo. Los últimos dos episodios, como que hay partes que no me gustaron, fue como ¿por qué? Pero en general es muy, muy, muy buena. Lo maravilloso de la serie, aparte de pues todo lo que muestra que es súper real, muestra como las problemáticas muy en serio, es que todo el proceso como de arte es maravilloso. Trabaja mucho con glitter, con escarcha, con colores brillantes, neones y con looks muy diferentes a lo que pues uno pensaría que van a llevar al colegio o algo así. En cuanto al maquillaje, hay dos personas que son las artistas del maquillaje. Una se llama Christine Sage Coleman y la otra es Doniela Davy. Y pues ellas han hecho los looks así maravillosos, mega lindos, mega impresionantes. Pienso hacer como varios videos así probándolos, solo porque en serio me gustó mucho el maquillaje. Y lo voy a usar como para el día a día, no me importa si tengo clase o no, como que va a ser mega, mega pronto. Y el que vamos a hacer hoy va a ser el look que tenía Lexi en el baile final, que ya es como al final, o sea al final de temporada. Entonces es este look, lo voy a poner acá y lo tengo aquí en el celular. En el Instagram de Daniela ella dijo que usó cinta para que le quedara como la línea hiper perfecta. Entonces yo voy a usar cinta, esta cinta no tengo ni idea donde la conseguí, supongo que en Panamericana, pero en verdad no sé. La voy a pegar como justo aquí donde termina como mi ojo hacia la ceja para que quede súper cortado. Bueno, creo que ya está como parejo en cuanto a los cortes y ya está como hiper pegado. Voy a usar la paleta de James Charles y la amo y es mi favorita porque mi novio me la dio más que por cualquier otra razón. Pues obviamente los colores son hermosos, pero creo que todo el mundo que me conoce sabe que odio a James Charles. Dos, tres, dos, cuatro. Porque tengo nervios, o sea nunca he intentado hacer como este look, como que no es que lo practique y luego sí lo grabe, sino literal lo voy a hacer en este instante. Y casi todos los looks de Euphoria son cero difuminados, o sea como que son súper cortados y se ven muy bien, me encantan. Pero digamos yo sí tiendo a difuminar muchísimo todo, entonces siento que va a ser complicado. Este es de Atenea, no tiene número, pero es del kit de ojos negro. Y voy a coger el morado oscuro. Voy a empezar como haciendo una línea aquí súper cortada. Tal vez me quede diferente, o sea ya estoy consciente que me va a quedar diferente, pero va a ser como Inspired por ese look. No me puse primer de los ojos. Ay, apologize, pero se me olvidó completamente. Entonces ya lo vamos a hacer sin primer. Pues digamos que los colores son más intensos cuando pones primer, incluso si es solo como el corrector. Voy a coger un poquito el morado claro, solo porque me parece que este, como que el morado que usan es un poquito más como hacia rosado ligeramente. Entonces solo voy a pasarlo encima como para ver si transforma el color un poquito. Bueno, ahora tiene rosado en todo lo demás. De hecho incluso donde está esto está rosado. Voy a coger esta brochita plana, esta también es de Atenea del kit negro. Voy a coger primero este, que es como súper pálido. Y lo voy a poner como en todas partes, literal. Así voy a coger el rosado rosado, que es como rosado jeffree star. Y voy a ponerlo cuidadosamente en todas partes. Este es un pigmento, entonces es muy probable que se me manche el párpado. Y más porque no usé primer. Lo que yo veo es que el rosado se mete incluso como hasta acá. Entonces voy a poner el rosado hasta aquí. Dejando como un pedacito de morado. Entonces primero voy a coger este, el que usé antes. Y voy a coger el morado clarito. Solo un poco. Y lo voy a poner como acá. Tengo esta Gelly Eyeshadow. Que es de Colourpop. Son las Gelly Match. Y esta es en el tono Sweet Dreams. Ahí se ve como un poco de glitter, un poco de aldo. Yo siento que esto podría funcionar. Es así, miren. Es como... Así, rarita. Pero es súper buena. Es en serio maravillosa. Esta es una brucha X random ahí. Pero es planita y miniatura. Y luego sigue este, pero solo como delineando. Como si fuera un delineador líquido. Entonces voy a poner un poquito y se lo voy a ponerlo así. Ella tiene una estrellita como justo aquí. Y voy a poner el pegante en la estrellita. Porque lo que pasa es que como es tan blanco y tan raro. Si lo pongo y luego se corre como que no va a ser cool. Entonces voy a untar toda la estrellita del pegante. Y ya, quedó así como similarmente en el mismo lugar. No va a quedar idéntica, pero no se preocupen. No sufran por esas cosas. Estos son flakes. Entonces son mucho, mucho más delicados. Demasiado, muchísimo más delicados. Lo que voy a hacer es como poner los punticos como de glitter. Entonces con la parte de atrás de cualquier brocha de quiso. Es que miren todos los punticos que se cogen. ¿Lo ven? Es como súper complicado. Si solo quieres poner como uno o dos. Voy a poner como una línea de estos. Entonces esto es glitter. Recuerden que van a quedar llenos de glitter como 10 mil días. Pero vale la pena. Y la parte como satisfactoria es poder quitar esto. Y que quede snatch. ¿Ven eso? Esto lo que queda aquí se lo pueden limpiar con el mismo pañito. Entonces, la cara sí es como re normal. Entonces voy a maquillarme. Como la base y todo eso. Hagan lo que ustedes quieran. Lo que ustedes usualmente hacen. Porque no tienen nada de raro. Y ya. Listo. Entonces ya me hice toda la cara. Y solo falta terminar los ojos y los labios. Entonces, en la parte de abajo de los ojos. Ella solo tiene como una mezcla entre el morado y el fucsia. Y es una línea súper diminuta. O sea, como súper súper pequeña. Que es el de Morphe con Jaclyn Hill. Este es el JH43. Y es así. O sea, miren. Es como súper delgadito cuadrado. Perfecto. Y los colores que voy a usar. Va a ser el morado oscuro. Mezclado con el fucsia. Entonces. Como es una línea tan diminuta. Y es como no difuminada ni nada. Porque es tan chiquita. Tocando es negro. Mucho cuidado. Voy a llenar mi brochita del morado claro. Y voy a pasarlo desde aquí. Miren. Como desde aquí. Por todas las pestañas. Literalmente. El fucsia así. Muy delicadamente. O sea, súper suavecito. Voy a pasarlo encima de todo el morado. En el look. En verdad. No estoy segura. Si lleva pestañas postizas o no. Creo que no. De hecho. Porque es como. La que va como. Como el más natural. Como el posible. Entonces. Solo me las voy a encrespar. Y me voy a poner mi pestañina. Mi pestañina. Es la de Colourpop. Volumizing Mascara. Ah. Me van a llorar los ojos. Voy. Me arden. Ah. Yo sufro mucho con mis ojos. O sea. Como que. Me arden demasiado. Por los lentes. Y no sé si es por el maquillaje también. O sea. Supongo que sí. Porque soy realérgica. Como a todo. O sea. No es que llore en serio. Sino que se me ven así. Como que si fuera a llorar en cualquier momento. Y a veces me alcanzan a salir lagrimitas. Entonces. Pasa muy seguido. Como que no se preocupen. Usé el primer de Lore. De Guerlain. Usé. Mi. Base. De Catrice. Mezclada con el Martini Prep. De Laura Sánchez. Porque últimamente. Mi piel está. Hiper. Seca. Entonces. Se pela mucho. De polvos. Usé. Los polvos de asepsia. Como siempre. Y la sombra de Kylie Jenner. Que uso para. Aquí abajo. Eh. Que es muy bueno. De bronzer. Usé el de BH Cosmetics. Que lo han visto como en todos mis videos. Tanto de Instagram como de acá. Usé el blush. De Atenea. Eso sí. Que vienen como cuatro. Son súper lindos. Y. Para el highlight. Usé el de Jeffrey. El Peach Goddess. De siempre. De toda la vida. Entonces. Para labios. Tengo tres opciones. De hecho. Sé que voy a mezclarlas. Porque los de ellas. Son como ligeramente. Naranjas. Y yo no tengo labiales naranjas. Porque siento que no me quedan bien. Voy a poner primero. Este. Que es. Hey Mr. DJ. De Colourpop. Y este es el tono. Mírenlo. Y voy a usar este también. Que es de Melt. Este es Frisky. Y es de Melt Cosmetics. Sí se ve muy igual. Pero. Pero como soy yo. Y soy demasiado exagerada. Voy a usar este. Que es de B2. Y es en el tono. Aurora. Ella sí tiene como. Onditas y cosas. Que no me voy a hacer. Porque me va a parecer. Lo último que voy a hacer. Es con el tónico del amor. Voy a hacer como. Para que se selle bien. Y ya. Este es el look final. Me puse como estos. Para que sea como más dimensión. Como algo diferente. Y ya. Espero que les haya costado mucho. El segundo look. Para Lexi. De Euphoria. Este look. Sí va a ser como. Muy normal. Porque el único maquillaje. Así como. Diferente. Súper diferente. Como así. Maravilloso. Que. Ella tiene. Es el. Que ya hicimos. Este. Es como el más. Reconocido. Yo creo que. Que de ella. Y. Es. El que ella tiene. Cuando. Rue. Está como. O sea. La hacen pasar. Al frente. Para que diga algo. De su. Verano. Y ya se pone a llorar. Y como que entra en crisis horrible. Es. Ese. Básicamente. Entonces. Es súper sencillo. La piel es normal. Tiene un poquito. Rojita las mejillas. Pero ya. Tiene pestañina. Las cejas. Yo las veo muy natural. Pero pues. Tal vez podemos hacerlas. Un poquitico. Y. Los labios súper rojos. Y tiene como una línea. Normal. Pero la línea. Es azul. Como saben. Pues la base. Es como ustedes quieran. Y como prefieran hacerla. Y sé que tengo un granito acá. O sea. Es como lo más horrible. Y lo más doloroso del mundo. Pero me he dado cuenta. Que cuando uso gafas. Por mucho tiempo. O sea. Como que me va a pesar. A ponerme los dentes. Y en serio no hago nada. Y me las dejo como por varios días. Así. Yo limpie las gafas. Así me lavé la cara y todo. Se acumula. Como mucha. Grasa. En la nariz. Es horrible. Es horrible. Por eso tampoco me gustan las gafas. Las odio. Se me acumula mucho. O sea. Me tengo que estar limpiendo todo. Todo el tiempo. Acá específicamente. Y como se acumula tanta grasa. Pues. Me salen como granitos. Porque obvio. La piel reacciona como. Dude. ¿Qué está pasando? Este es el primer de Oro de Keralan. Voy a usar mi base de siempre. Que es la Decatrice. Y lo voy a mezclar con Martini Prep. Como ya saben. Yo no puedo vivir sin Martini Prep. Literalmente. Y voy a coger esta paleta de correctores. Y voy a usar el verdecito. Esta es de Sammy. Y este le voy a poner solo encima del granito. Para como camuflarlo un poquito. Entonces otra vez. Este es más que todo para como unificarlo. Pero tampoco es para que quede así como súper iluminado. Porque pues Lexi no es así. Entonces no quiero que se vea así como hiper perfecto. Tampoco. Y también voy a poner el mismo en la parte de arriba. Para que sea como. Como un primer de la zona. Y también para unificar como el tono. Que por lo menos no se vean las venitas así demasiado. Y estoy utilizando el dedo porque he notado que con estos como son así muy cremositos. Siento que como el calor del dedo es súper necesario. Para que en serio quede bien. No se vea como feo. Este es en el tono brunette. Y como delinearlas o rellenarlas un poquito con esto. Pero no vamos a hacer como las cejas perfectas. Porque no las viene así. Y ya. No quedaron perfectas. Lo sé. Pero me gusta como quedaron. Voy a pasar la brochita otra vez. Que no tiene nada. Solo para difuminar un poquito. Que se vea un poco más natural. Obvio si no quisieran hacerse nada en las cejas. Pues podrían no hacerse nada. Porque en serio. No es parte como del look. No es una parte muy necesaria. Creo que voy a usar este. Este es el blush de Paula. By Pau Tips. Es en el tono. Arequipe. Arequipe. Esto no es el color del arequipe. Nunca en la historia de la vida. Sigo sin entender sus nombres. No lo comprendo. No me parece lógico. Pero pues bueno. Hay que usarlo muy cuidadosamente. Usar esta brochita para difuminar. Pero me lo voy a poner con los dedos. Entonces. Cójanlo un poquitico. Y empezamos como a ponerlo por doquier. Como el blush de Lexi. Si es como visible. Por decirlo así. Como si es fuertecito. Entonces. Obvio tengan como cuidado al ponérselo. Pero. Pues la gracia es que si se vea. Como súper notorio. Como que eso es lo que llame más la atención. Este blush es súper chévere. Porque. Aunque sea polvo. Se convierte como en crema. Entonces dura mucho. 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 Lo único es que. Pues no me gusta tanto Paula. Pero. Sí. Como que no estoy de acuerdo con las cosas que hace. Pero no puedo decir que esos productos son malos. Porque son muy buenos. Y como Rich Lux dice. En el tema del maquillaje. Uno debería. Como sentarse en el maquillaje. Y no la persona. Aunque es mega difícil. Obviamente. Pero. Pero sí. Lo que voy a hacer es el delineador. Entonces. Yo creo que el delineador que ellas usaron. Es obviamente uno en gel. El liner que ella tiene. Es como uno. Es como un tono así. Sé que últimamente solo uso James Charles. Pero es que. Cuadra para todo. Entonces no puedo como no usarla. Este look. Vamos a hacer un super sneak peek. De un video que viene en el futuro. Pero esta es la brocha de Jeffree Star. Y las amo. Son las que hizo Morphe con Jeffree Star. No les voy a usar nada más. Pero esta es la de cejas. Pero es super así como. Entonces. Vamos a usarla. Para hacer el liner. Pueden hacer dos cosas. Si quieren. Pueden poner como. Corrector fresquito. Y hacer la forma. Del delineador. Y luego. Pueden poner la sombra encima. Para que de una vez. Como que se pegue. Y quede como más saturado. Eso lo pueden hacer. O. Si no. Pueden directamente ir con el color. Saturar mucho la brochita. Que se vea así. Como el color en serio. Ya empiezan a hacerlo de una. Entonces. Ustedes deciden. Como se sientan más cómodos. Como esto es directamente polvo. Pues se puede difuminar. Se puede como borrar un poquito más. El liner. No va hasta el lagrimal. Sino como que aquí empieza. O sea. Como que no es visible. No es nada notorio. Como ustedes creerían. Entonces. La primera parte de este video. La grabé hace 500 mil días. Pero. Grabé otros. Grabé muchas cosas más. Hice muchas cosas más. Y nunca hice nada. De lo que ya tenía planeado. Entonces. Pues. Sí. El liner sale de acá. Como de acá. Justo como en la mitad de las pestañas. Y. Cierra. Y ya. Es muy chiquitín. Muy normal. Lo que sí les recomiendo. Es que saturen mucho la brocha. Y luego le quiten el exceso. Porque como es algo tan preciso. Si va a caer fallout. Pues va a ser horrible. Alargarlo un poquito más. Para que no se vea como grueso de una. Sino que se vea como delgadito. Y que luego sí empiezo. Y nada. Entonces pues voy a ponerme la pestañina. Esta es la de Colourpop. La que siempre uso. Mi favorita. Que está como súper sucia. La Volumizing BFF Mascara. Y ella te es Mary Jo K. Mírenlo. Entonces. Estos. Cuando tú compras dos lip kits. Vienen exactamente en el mismo tono. Entonces es muy práctico. Entonces. Lo que hace el delineador de labios. Es ayudarte a que. Quede como perfecta la línea. Para que ya al poner. Como el labial en sí. No te salga suelo. Ustedes quisieran. Pueden delinear toda la boca. Rellenarla completamente. Pero a mí no me parece que sea necesario. Entonces. Esto sí va a ayudar. A que el labial. Como que sepas dónde ponerlo. Pero igual. No les certifico que me quede perfecto. Porque sufro mucho con los robos. Listo. Entonces siento que sí me ayudó muchísimo. Hacer eso. No me quedó perfecto. Pero. No me quedó mal. Por lo menos. O sea. No se ve como horroroso. Y yo me voy a poner iluminador. Pero ella no tiene. Entonces. Ya si ustedes lo quieren hacer. Si no. No. Voy a usar el mismo de siempre. Que es el de Jeffree Star. Este es Peach Goddess. Y es maravilloso. Me encanta. Lo amo mucho. Y ya. Ese es todo el look de Lexi. Y ahora voy a usar Super Estelar. Que es el sellador de Laura Sánchez. No me gusta como huele. Odio como huele. Y ya. Este es todo el look. Pues. Ella tiene como el pelo así cojito. Pero mis. Pelitos del capón no alcanzan. Entonces vamos a dejarnos así. Y ya. Este es todo el look de Lexi. Es súper. Súper fácil de hacer. Súper fácil de recrear. Esto sí es algo que yo digo. Como todo el mundo. Literal. Todo el mundo puede hacerlo. Y todo el mundo puede usarlo. Como para cualquier día. Porque los labios rojos. Son algo que se usa. Como para cualquier ocasión. Honestamente. Y el delineador. No es nada difícil. Ni complicado. Y pueden hacer como el color que quieran. Entonces. Es muy chévere. Y ya. Entonces. Espero que les haya gustado mucho el video. Denle like si les ha gustado. No se les ha gustado. Y pues van a ver más videos así. Como de euforia. De euforia. Como una serie. De videos de cada personaje. Con los maquillajes. Porque me encantan. En serio. Y dejen un comentario. Si quieren algo. O algo similar. O si quieren un personaje como específico. O un look específico de euforia. O algo así. Y la canción de la semana. Es de Selena Gomez. Que es Look at her now. Porque me parece muy chévere. Y me ha encantado mucho. Y gracias por ver. Se pasan. Y... Y... Gracias.